Oye, vengo en son de paz pero mereces un pequeño aviso, lo justo es lo justo Remember en el beat Tengo que admitir algo, casi caigo en la trampa Iba a hacer lo mismo que hice la otra vez con aquel tonto Y escribirte una carta de buen rollo, pues no estoy en tu contra Y no sé cómo, he acabado en tu obra, así respondo Poniendo la otra mejilla, suelen ponerse a la defensiva y eso me harta Me buscan las cosquillas y al final los empalo Pa' que luego me digan, esa es la estrategia del aprovechado Pa' que coño me tiras y me llamas esclavo Es por el de gafillas, debe ser que tú también tienes un amo Esto ya lo he vivido, joder, porque está ocurriendo lo mismo otra vez Un tipo con algo de fama viene y me difamos, prometo que no sé quién es Sí que he visto su nombre en la red, pero no he tenido ningún interés Y no es personal, no me suelen gustar los raperos de España, tengo mis porqués O de K-Blade me parece de ser miserable y a pesar de que llamó a su encambre pa' picarme Me acerqué a él, siendo comprensivo y siendo amable, pero está bien, la gente no aprende o lo hace tarde Y ahora Evangel, debe estar dolido porque dije que los rap plays son muy divertidos Pero simples que fin a piel, yo puedo flipar con un track de Wisin y Yandel Sin preocuparme de si es arte y que todo mi respeto a los que lo trabajan Hagan rap plays o baladas, lo que hice con el otro fue atacar su punto débil Mi debut se llama Rapsiden Evil, yo no tengo nada Contra los gamers ni contra Evangel, te has ofendido, has venido a tirarme Al menos no has llamado a Femi Locas como el otro Bocas que va de Aliades Pero hay similitudes, he investigado un poquito y he visto por Twitter Una solicitud en un tuit que no es tan antiguo donde tú me pides Que quedemos para vernos, conocías mi carrera artística Y mis temas, y mis vídeos, y mi risa tan característica Siempre saben quién soy y yo no Siempre me atacan de gratis Luego dicen que el malo es haitor Yo les enseñé a usar el app Sé que en marketing yo soy peor Pero en técnica ni me hables No has hecho un triple tempo, señor Es doble y es que ni lo sabes En el rapidillo es obvio que no vocalizas Además frenas un poco al final de las líneas La ignorancia es atrevida No sé cómo se te ocurre atacar a la gente que te ha motivado a escribir tu movida Más, hoy no vengo a hablar de velocidad Para eso está en mi catálogo Y habla por sí mismo Me dirijo a ti con sinceridad Yo te propongo un diálogo Dejemos el beef, bro Demos ejemplo y frenemos esto Yo no te tengo Ni rencor Solo un esfuerzo Por entendernos Dejar el ego en un rincón Igual tenemos hasta cosas en común Mi puerta la tienes abierta Quedemos y charlemos como dos adultos No hay por qué estar siempre en guerra Oye Tú puedes cantar Con acento flamentito Y si quieres hablar De Goku en ultra instinto A mí me da igual Pues eso es lo bonito de La libertad creativa Y no lo haces mal, amigo Pero mira, yo no creo en dioses Esta es mi propuesta De corazón En tu tejado está Ahora el balón Que todos lo sepan Soy un buen hombre No hay por qué estar siempre Con el puto orgullo Deja tu respuesta En el bufón Sea cual sea esta Tienes opción Tienes opción Vengo por las buenas Pero si insistes Si eliges la guerra Igual te doy lo tuyo ¡Ja! Tírame ya No tendré tanta piedad Siempre prefiero la paz Pero si me buscas Tienes guerra Voy a olvidar Lo que ha pasado Sin más Si aceptas dialogar Pararemos esta Tiraera Tírame ya No tendré tanta piedad Siempre prefiero la paz Pero si me buscas Tienes guerra Voy a olvidar Lo que ha pasado Sin más Si aceptas dialogar Pararemos esta Tiraera Oye Más sabor estudios Y para los que se dedican a decir Que vivo del BIF Les traigo una clase de matemáticas Aproximadamente he hecho un total de 260 temas Durante mi carrera Cinco de ellos son tiraderas directas hacia otros raperos Que en todos los casos me atacaron primero, por cierto Eso es el 1,9% de toda mi carrera ¡El 1,9! ¡Ay! Hablar es gratis ¡Estrecha mi mano, Ivánge! ¡Hablemos!